Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, por el bando rudo regresando a los cuadriláteros, el figurón rudo de todos los tiempos, un luchador que se mece al público, Perro Aguayo. El mitológico rudo de categoría Ulises, capitaneado por el esbelto, garrudo y colérico, vengativo, bien caras. Como carta de presentación, el equipo técnico, mostrando sus habilidades, integrados por Nismar, Pirata Morgan y Rayo de Jalisco Jr. Lo que ha de sentir Don Armando Gaitán, lo dejaron solo en el cuadrilátero, porque abajo del mismo se bailó una cantidad de osos, pero sabrosos. ¡Vaya manera de empezar esta lucha! Observe usted, Ulises, y en caras, el perro con todo sobre el rayo, Raúl Jarmiento. Pues vaya manera de reaparecer la del perro Aguayo. Ha llegado realmente para acabar con quien se le ponga enfrente, llámese rayo de Jalisco, como en estos momentos, Nismar, Pirata o quien sea. Pero pues ahí está también Nismar, que inclusive haciendo cosas que no deben de suceder, tomando un vaso de cerveza, trata de arreglar la situación, pero ya se llevó lo suyo. ¡Y vamos a escucharte, Miguel Hinares! Aquí estamos en esta primera caída. Vean ustedes la que se ha armado abajo del cuadrilátero. Un pique, una rivalidad tremenda entre el perro de Zacatecas, Don Pedro, el perro Aguayo, y el genio azul de los cuadriláteros, Nismar. ¿Y qué me dicen ustedes del pique de 100 caras y el rayo de Jalisco Jr.? Oye, Miguel, ¿qué te parece esa actitud del Pirata Morgan? Es el único que no ha intervenido en todo esto. ¿Arturo? Yo lo sabía, me lo esperaba. Tardó, pero parece que llega. Bueno, pues vamos a ver si tiene palabra el Pirata Morgan. Todo puede suceder en esta contienda. Vamos a estar pendientes de esta posible reacción del bucanero. El Pirata Morgan no quiere intervenir ahí. Ulises va por él. Vean ustedes la actitud del Pirata Morgan. ¿En qué plan viene en esta ocasión este bucanero? El Pirata Morgan. Algo le dice ahí a la distancia Ulises. Observa en Lisbar y el rayo y hasta por encima de la tercera. Allá va contra Ulises. Ahora convertido en un luchador técnico, científico. Y vean ustedes la técnica. No, si este hombre tiene con qué destacar en este bando de los científicos. Tiene la categoría, la experiencia necesaria para sacar provecho de esa lora recorrida. La quebradora contra el hombre de amarillo y negro, Ulises. Allá va 100 caras, carbelo Reyes. Y bueno, pues, su verdugo aparece el rayo de Jalisco Jr. El 21 de septiembre del 90, en la monumental Arena México. El rayo dio a conocer el rostro de 100 caras. Y apareció un hombre nacido en Santa Anita, allá en Lagos de Bolero. Carbelo Reyes. Al fondo observa la escena. El perro de Zacatecas. Ahí están frente a frente dos de los mejores peces completos de la actualidad. 100 caras. Y este hombre que torea a sus rivales y arranca la exclamación de los asfixerados. El hijo de Max Linares. Este es el rayo. Bueno, pues, se confió, se descuidó ahí el rayo. Se llevó un rodillazo de Carbelo Reyes. Allá va, por la venganza. Volando en ese golpe de antebrazo. El rayo Jr. Se incorpora 100 caras a las cuerdas. Una grandiosa lucha semifinal, Raúl Parviento. Realmente sensacional en este cierre de temporada de la Arena Coliseo. Porque la próxima semana, otra vez, a la Arena México. Bueno, pues, estamos cerrando con broche de oro. Como dirían, con broche de presión esta temporada en la Arena Coliseo. Que ha sido sensacional. Promete ser todavía mejor la temporada en la Borumental Arena México. Carbelo Reyes abajo del cuadrilátero. Ahí están dos hombres con una vieja rivalidad. Un viejo pique. El perro Aguayo y Lismar. Bueno, pues, el perro también tiene sus seguidores. Claro que sí. Una quebradora ahí de Lismar. Y la patada. Allá a la espalda. Contra el perro Aguayo. Vaya golpiza. Contra el perro. Ahí está. La pasada en todo lo alto de lado. Está Ulises frente a Lismar. El gerio azul de los cuadriláteros proyectando a Ulises. Ahí lo va a azotar seguramente. Allá va el pirata. Vean esto. Coordinándose la tercia técnica científica. El rayo espera a 100 caras con un tope en reversa. Los topes ahí de repetición al cuerpo. Contra 100 caras. Hay toque de espaldas. Ahí quedan frente a frente. Lismar y el perro Aguayo en esa quebradora. Dominando el genio de los cuadriláteros. Lismar está sacando al perro Aguayo. El pirata Morgan se hizo cargo de Ulises. Vaya lucha que estamos presenciando. Están decretando ya prácticamente la victoria para la tercia científica. Ahí está Roberto Rangel levantando el brazo del pirata. Abajo del cuadrilátero. Continúa Lismar golpeando al perro Aguayo. Lo azota en la tarima. Se baja Ulises. Aquí está regresando ya Lismar y el rayo de Cali. Y los aplausos del respetable ahí sentado como un asincerado más, el perro de Rochislán. El perro Aguayo. La primera caída para los técnicos por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. La emoción en su punto máximo. Aquí arranca la segunda caída. ¿Cómo se quedó en ojo Arturo Rivera? La verdad que fue una vana ilusión momentánea. No quiere entender este pirata Morgan. Pero ahí está Ulises empezando a poner quieto a Lismar. Se ve mejor en este momento Ulises. Aunque Lismar tiene una agilidad impresionante. Ahí le para el golpe. Se lo va a llevar a la esquina, a la cuerda. Ahora el salto de Lismar. Que bien este geniecillo azul de Acapulco, Raúl. Muy bien, la verdad. Haciendo un gran, gran trabajo. Y por cierto, antes de empezar esta lucha, observamos el cartómetro del ring. Y en primer lugar, la gran sorpresa fue la presencia del cubano Conor. Y mucho se debe a que la señorita Laura Gaspar López le mandó, ella sola, mil cartas a Conor. Queremos señalar una cosa también en cuanto al cartómetro. Las copias fotostáticas como cartas no van a ser tomadas en cuenta. Se toman en cuenta, simple y sencillamente, las cartas escritas por cada una de las personas que manden para apoyar a su visor. Ahí está aclarado el punto, Raúl. Qué bueno que se dice. Exacto. Pues tiene mucho mérito mil cartas, pero pues sí. Que las fotocopias no se valgan porque se vuelve más sencillo. Vámonos pues con esta acción. Rayo de Jalisco. Don Perro Aguayo. Y te voy a quitar la máscara porque tengo más años que tú en esto. Y vas a acabar obedeciéndome. El que va a ir por el periódico en las mañanas eres tú, no yo como perro. Y ahí está el átigo y el mayor tonelaje del excampeo nacional de peso completo. Se impone y ahí está con esta situación favorable. El perro hace que falle. Pues como buen perro, un colmillo largo, largo y retorcido. Este hombre de botas apelpadas. Y aquí va proyectado con patadas voladoras. Ulises que ingresa. Y pues no, no, no. Se agacha porque dice contigo no me quiero ver en ningún momento. Y aquí está Lismar que se va a enfrentar a Carmelo Reyes. Y le va a decir al güero Rangel, la ley la expongo yo. Y el güero dice, demuéstrala. Simple y sencillo. Se encara con el público este Carmelo Reyes. Vea como la porra ruda que lo apoya. Le lanza los gritos de aliento. Carmelo y ahí está Carmelo. Y ahí está el perro. Lo dicho. Un hombre adaptado a la antigua. Un hombre que no perdona. Que momento que tiene lo aprovecha. Ahora ingresa el pirata Morgan. Y pues ahí va contra Carmelo que le está propinando el clásico descontón. Lo toma. Es en el muslo. Es en el muslo. Lo proyecta hacia afuera. Y ahí está el rayo abajo del cuadrilátero. Mientras arriba del mismo. Ulises pone quieto a Lismar. Interviene el perro Aguayo. Qué importante está resultando el perro Raúl. Sí, porque es el hombre que viene a desequilibrar. Que viene inmediatamente al apoyo del compañero que lo requiere. Y eso es lo que está ayudando en estos momentos a los rudos que tratan de empatar la lucha. Exactamente para el gusto del doctor Alfonso Benítez Cáinez y su hijo Alfonso Benítez en la campestre Aragón. Ahí están ellos pues de plácemes porque está el perro reaccionando. Y los que no han de estar muy contentos son las niñas Xochitl y Margarita Soto que simpatizan con el otro bando. Y ahí está el perro dueño y señor de la situación. Arriba del cuadrilátero y abajo vimos todos los azotones. El pirata quiere reaccionar. La toma con el perro por la cintura. Va a subir Ulises. Lo distrae el perro. Cuando el perro sintió que subía Ulises le tomó las manos al pirata Morgan. Y así no lo pudo dejar de sujetar. Bien aprovechado por Ulises. Y Nitron, un hombre que definitivamente está en espera de su turno. Lo decíamos en el periódico La Tercera Caída. Que pronto estará. Se está entrenando y en serio. Dos metros con catorce mide Raúl. Sí, esa es la estatura de este hombre que no debutó hoy. Simple y sencillamente porque se busca que esté en su mejor estado físico y lo hará la próxima semana en la Arena México. Y vemos como el perro se le empieza a cumplir al rayo. Le dijo te voy a dejar sin máscara. Y esas palabras empiezan a ser realidad. Ahí está este hombre. Sufriendo los embates, Ulises cuidando que pueda ejecutar su acción. Mientras 100 caras le arregla su asuntito a Lismar. Aquí vemos como la tapa del rayo de Jalisco empieza a ceder. Donde está el otro hombre, el pirata Morgan. Como lo añora el bando técnico. También la máscara de Lismar. Al cual empiezan a también medio a desfigurar el rostro. Vea usted al perro comportándose como tal arriba del cuadrilátero. Y Lismar, que también empieza a sufrir, lo están sujetando. Mientras el perro Aguayo hace su obra. Vemos como Ulises, abajo del cuadrilátero, no deja subir al pirata Morgan. Ahí lo observamos contra la esquina. Y no estaba invitado a primera fila. Y lo sientan a la brava, a ese pirata Morgan. Pues dos máscaras técnicas, limpias, en peligro de caer, Raúl. Así es, porque Carmelo tiene a Lismar también en serios problemas con la máscara. Pues ya lo decía el perro, la verdad. Fue entrevistado para el periódico La Tercera Caída. Y viene dispuesto, no solo por Conan. Él dice, yo ya lo vencí, ya acabé con él. Hay muchas mascaritas que sí me importan. Bueno, exactamente, ya rindieron a Lismar. Ahora vemos la cantidad de pelo que tiene este rayo de Jalisco. Y vamos a observar, este momento es crucial. Le quita o no la tapa, pasea Ulises. No quiere ceder el orgullo del rayo. Está por encima de toda esta rebambaramba. Interviene el pirata Morgan, al cual le dan esta pasada. El perro está cumpliendo lo que le prometió al rayo de Jalisco. Observe usted cómo lucha denomadamente el perro por lograr su objetivo. Esto está que arde. La gente expectante en la arena. Un momento en que se hace un silencio. Mientras Lismar y el pirata están afuera. Y hay gritos de perro, perro, Raúl. Sí, la gente está con él. Hay gente que los quiere. Miren este perro guayo, que es lo mismo lucha de rudo que de técnico. Pero que ahora está rudísimo. Bueno, pues se levanta el rayo por fin. Y ahí está recibiendo tratamiento especial de parte de los técnicos. Quieren reaccionar, deseamos su orgullo. Está herido. Y vean ustedes lo que está sucediendo. Llega Lismar, que ya estaba rendido. Si no me equivoco. Y pues aquí están todos contra todos. Lismar rendido, ¿no? Está dentro del cuadrilátero. No estaba rendido, Arturo. No, fue dos, ¿verdad? Fue dos. Sí, sí. Sí, perdón. Ofrezco disculpas. Me emocioné. Porque creí que era a favor del bando. Ya sabe el cual. Y reacciona el rayo. La toma con cien caras. Lismar contra Ulises. Y esto, abajo del cuadrilátero. El perro contra Pirata. Y vean el obsequio que le deja el Pirata a rayo de Jalisco. Lo toma del pelo. Y allá lo vemos en acción abajo del cuadrilátero. Contra el poste. Y Carmelo Reyes sufriendo los embates. En fin, que llegó la reacción que esperaba la gente, Raúl. La reacción de los limpios que lo están haciendo bien, en verdad. Lismar también trata de desquitarse de todo lo que le hizo Carmelo. Y pues ya también Ulises con problemas con el Pirata. Pero el Pirata los empieza a resolver. Estrellando contra el poste este hombre. Y ahora bailando rap sobre su estómago. Vemos ahí a Carmelo Reyes cien caras. Con Lismar. Y pues le logró agarrar ahí la cabeza para zaparse la llave. Y pues hay más acción abajo. Ya no sabemos para dónde ver. Ojos faltan para observar todo lo que sucede abajo del cuadrilátero. El perro aguayo ya le empezó a dar la vuelta a la tortilla. Pero no se deja el rayo. Y este es un toma y daca impresionante. Lismar, que a la expectativa. Ulises de momento fuera de combate. La gente también consenta Lismar hacia abajo del cuadrilátero. Y aquí tienen los dos al perro aguayo. Lismar se lo deja ahí a los pies a su compañero cien caras. Y cien caras interviene. Pero llega el rayo de sorpresa. Y vea usted lo que sucede. Lo empieza a pasear por la tarima. Pero cien caras. No está manco ni mucho menos. Están en posición de bailar un oso sabroso. Y ahí los tienen. Con todo. Vaya momento Raúl Sarmiento. Pero ahora el que estuvo muy bien fue el pirata. Que llegó y exactamente auxilió perfecto al rayo. Han llovido golpes. De todos calibres, tamaños, sabores y colores. Y eso no se define. El perro es un hombre. Que puede estar abajo. Pero reacciona. Y ahí está Lismar. Y yo que lo había rendido. Y vaya luchón que está dando. Ahí Ulises trata de tomar venganza. En parte de lo que le han hecho Lismar. Cáserien. Se va a su esquina. Miguel Hilares también vibrando con esa emoción. Vaya combate que estamos observando. En esta era Coliseo de Perú 77. Ahí está el rayo de Jalisco Junior. La Váscara floja. También la de Lismar. Y está proyectando a Ulises. Ahí está la acción sobre el cuadrilátero. Parece que vuelven a la cordura. Y definitivamente que esta lucha está no apta para quienes sufren taquicardia. En definitiva es para los que tienen los nervios y entemplados. Para quienes saben equilibrar la emoción. Y ahí se encara sobre un fotógrafo el vuelo espectacular. Y ahí se quitaron muy bien estas personas de primera fila. Porque el rayo se dice, me dan permiso. Y está ahora el pirata Morgan siendo sometido por el perro Aguayo. Y Ulises, Ulises lo toma. Y el perro al estómago directo. A donde duele. Y este hombre que se gasta mucho dinero en tintes colorantes para el cabello. El pirata Morgan trata de huir. Y lo hace hacia su esquina. Llega de una manera poco ortodoxa. Y toda esa emoción que se está viviendo Raúl. La gente la está disfrutando al máximo. Sí, vaya segunda caída tan larga. Ha sido larguísima. Allá el rayo de Jalisco y 100 caras intercambian golpes. Pues vaya acción la de estos hombres. Llegan los referis tratando de imponer el orden. Realmente increíble lo que está pasando en este cuadrilátero. Y lo dicho. 100 caras y el rayo de Jalisco se encuentran. Y todo puede suceder. Vaya que no se pueden ver ni en pintura. Vaya que están con un coraje entre sí terrible. Y ahí está Lismar con el perro aguayo. Y vean ustedes al fondo al gato Medina queriendo controlar. Y el güero Rangel llega para romper este castigo. Miguel, esto está que arde. Sí, efectivamente la rivalidad del rayo y 100 caras no terminó el 21 de septiembre del 90. Al contrario, se acrecentó ese pique. Una rivalidad de muchos años por demostrar quién es el mejor. Y ahí está Ulises sobre el pirata Morgan. Y todo esto abajo, arriba. Ya no saben los referis si discuten abajo del cuadrilátero con los que están. O van a poner atención a los de arriba. Ahí está el perro. Aquí está Carmelo con el rayo de Jalisco. Llega la cuenta solamente de dos. Cuando veíamos cómo parecía, perdía la máscara el rayo y la situación se invierte. Ahora el gato Medina trata de controlar al rayo de Jalisco. ¡Qué rayos pasa! Dice el rayo. Con esta situación, Ulises parece que tiene dominado a Lismar. Que lo deja ahí tendido. Vamos a ver, uno, dos, tres. ¡Qué paso tan chévere el de los rudos! La cuenta natural que se aplica sobre este hombre. Que ahora sí, Raúl, queda bien rendido. Ahora está fuera Lismar. Pero los capitanes son el rayo de Jalisco y 100 caras. Ya subió 100 caras. No sube el rayo de Jalisco. Así que, pues están ganando esta larguiza y kilométrica y increíble caída el bando de los rudos. Estamos empatados. Así que, vaya. El regalo más emotivo para nuestras queridas madrecitas son estas dos películas que muestran el verdadero amor. El amor de madre. Mamá Solita. El intenso drama de una madre como hay muchas. Que llora la ausencia de un padre que ha ido en busca de aventuras y dólares. Con Pedrito Fernández, Susana Sánchez, Carmen del Valle y Pedro Armendari. No me importa lo que haya hecho. Además, cuando los hijos se van, la historia de la vida que muestra el dolor que deja la partida de los hijos. Con Amparo Ribelle, Fernando Soler, Alberto Vásquez y Alicia Bonet. Solo Dapé le ofrece este paquete especial por solo $29.95. Además, reciba como regalo cuatro números de la popular fotonovela Historias de Mujer. Ordene hoy mismo sus películas llamando al 1-800-34-DATEL. Esta promoción no se vende en tienda. Un producto con el sello de confianza, DATEL. Lo más reciente de Polovisa. José Javier Solís. El triunfador romántico de hoy. Si alguien necesita un velador, que me avise y no quiere sacar. ¡Cómpralo ya! ¡Diga no a la piratería! Leonorinda Ochoa presenta a María Elena Saltaña en su programa Los Comediantes. Tengo cuatro años y les voy a visitar la parimosas. ¡Parismosa! Media hora de diversión en Los Comediantes. Al finalizar Flor y Canela por Galadición. El canal de las estrellas. Aquí estamos en esta tercera. Todos contra el Pirata Morgan. Allá van Carmelos Reyes, el Perro Aguayo. Y también Ulises. Vaya golpiza que le están dando al bucanero mayor. Este Perro Aguayo multicampeón. Ha sido monarca en varias ocasiones y en varias divisiones. Es que lo más importante. Él fue campeón nacional y mundial medio. Ha sido campeón sedicompleto. Aquí está precisamente el Perro apoyando bien ahí a Ulises. Ha sido varias veces borarca sedicompleto. En alguna etapa, muy breve por cierto, fue campeón de peso completo de la UWA. Actualmente es el borarca mundial sedicompleto junior. Aquí la emprende contra el genio azul de los cuadriláteros. Contra Lismar. Una larga segunda caída llena de boción. Y aquí estamos en esta tercera. Y la definitiva, una caída por bando. Vean ustedes a Carmelos Reyes y a Ulises. Ahí golpeando, tratando de quitarle la tapucha al rayo de Salisto. Una reacción parece ser de Lismar, Raúl Sarmiento. Muy bien, Lismar reaccionando. Metiéndose de lleno con el Perro Aguayo. Haciendo bien las cosas. Pero Carmelos también ahora va a ayudar bien al perro. Y esa máscara del rayo no está bien puesta. Y no trata de acomodárselo en cualquier momento. Se va a meter en un problema. Una familia de luchadores, la del rayo de Salisto. Su padre, una leyenda, sus tíos, Tony y Black Sugar. Inclusive, este rayo de Salisto, que aquí es castigado por Carmelos Reyes. Se inició como Rayman. Aquí lo proyectan a la esquina del martirio, la Cueva de los Rudos. Lo peor que le puede suceder a un luchador caer en esa esquina del mal. El rodillazo ahí al cuerpo de 100 caras contra el rayo. El pirata Morgan en ese derechazo. Y la gente se entusiasma. La emoción subiendo de tono. Más y más y más. Esta es la tercera, el Perro Aguayo. Ingresando por los Rudos. Ahí está frente al pirata Morgan. Dos hombres con bastante experiencia. Las patadas ahí del pirata Morgan. Sale muy lastimado el Perro Aguayo. Inclusive, hizo ahí la indicación a esa esquina de que lo auxiliaran. Al fondo aparece en 100 caras y dice... Aquí está un crotch. Un terrible crotch. Y ver ustedes, un medio cangrejo con palanca al brazo. Por la espalda como buen rudo atacando a traición. Ulises. Ahí sujeta al pirata Morgan. El Perro Aguayo voltea a su compañero. Se quitó el pirata. Una pasada ahí de lado en todo lo alto. Y va a volar Lismar. Aquí está la plancha. Como si volara desde la quebrada. Este hombre de Acapulco va a las alturas. La hurracarrada de Lismar. Hurracarrada de Lismar contra el Perro Aguayo. Apoyando ahí el pirata Morgan. El rayo abajo del cuadridátero persiguiendo a Carmelo Reyes a 100 caras. Ulises nada pudo hacer. Ahí aparece al fondo abajo la tarifa de protección.